¡Sikusho! 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 Te dan... Te dan más productos de lo que te estaban dando antes y lo hacen de una forma que logra que te cabres. Que te queda la sensación de que te están tomando el pelo. También te digo, requiere mucho arte eso, eh. ¡Sikusho! 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 No recuerdo si era una flor o una pluma, tío. Creo que era una flor. Como salga vida plana, te corto los huevos, Akira. Este, ¿no? Probabilidad de ataque maestría. Este. Defensa plana, ataque plano, ataque plano cien por cien. Vida porcentual. Tío, esa mierda. Daño crítico. Daño crítico, rol máximo y me coméis los huevos. Se viene. Siete con ocho de daño crítico. Ataque plano, ha dicho Yonoko. Ataque plano, ha dicho Yonoko. Ataque plano cien por cien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más ha dicho ataque plano? A ver. ¿Listos? Bocas chanclas. A ver quién ha dicho ataque plano por aquí. Eh... Bueno, ya que estoy... Ya que estoy para acabarme de amargar... No es puto normal, tío. De verdad. De verdad. ¿Cómo puedo tener un artefacto con probabilidad? Ataque porcentual. Maestría. Maestría. Que me de de cuarto ataque plano y el primer rol ataque plano, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a nivel ocho ya se ve que esto ya no sirve, tío? Hostia, puta. ¿Pero cómo es tan desgraciado, tío? ¿Cómo puede ser tan puto desgraciado, tío? Hostia, no me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. Ahora dame un rol a maestría. Venga. Una maestría. Luego una probabilidad de rol bajito. Otro ataque plano. Y ya queda una mierda como un puto piano. Venga. ¡Ay, dame a la mierda! Ni siquiera me voy a tomar por el culo. Pero en serio, tío. Pero en serio. Pero en serio, tío. Pero en serio, es que es una vez y otra y otra y otra y otra y otra. ¡Ya vale, tío! ¡Por favor! ¡Ya vale, tío! Hostia, puta. No me lo creo, tío. Ahora ya por curiosidad, tío. O sea, esto ya es por curiosidad morbosa, tú. ¡Ojo ataque! ¡Qué bueno! ¡Eh! Pues, usable. ¡Ah, puta mierda, tío! ¿Cómo soy tan puto desgraciado? No me lo puedo creer. Y ataque. Ya. Lo de siempre. Hombre, pues un 15% de ataque. Pues un 15% de ataque es una puta mierda, tío. Es una puta mierda, tío. Hostia puta. Vaya puta mierda, macho. Vamos por el culo ya, hombre. Ya, puta. Equilibrado. Sí, equilibradísimo. Mierdón de artefacto, confirmo. Mierdón de artefacto, tío. 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 Tío.